No daré la pena No lo que tú me quieres Porque soy un poquito Eso no me queda No es suficiente Quiero tratar y beber Que no va de la pena No es suficiente Yo casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No va de la pena El corazón Es amor y el corazón Si siempre no te veo corazón Y de ley de corazón Que no va de la pena No te voy a dejar el sol Que lo que tú me has dejado Es una de serla Yo casi no te veo corazón No te voy a dejar el sol Que el amor de la pena Si siempre no te veo corazón No te voy a dejar el sol No te voy a dejar el sol ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que no puedo más! 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 ¡Vamos! 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 Ya desde el sol aburren las estrellas La misma vida sigue en la fe Pues todavía es más que en nuestro amor ¡Puta! 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 ¡Puta!